hola como están bienvenidos nuevamente por aquí a un pastel casero que estamos preparando ahorita bueno decoración casera pasteles caseros hechos en casa espero que estén muy bien mis amigas de este canal como se encuentran el día de hoy gracias por tu visita si eres nuevo por aquí yo soy rosario gonzález hago videitos caseros mostrando momentos felices y recetas caseras de nuestra vida real que es la vida real y en esta ocasión estamos preparando un pastel para baby shower es para niño un pastel grande que viene siendo de una plancha completa cuatro moldes los que ya saben más o menos de pastelería pues son cuatro moldes es bastante grande y encima le vamos a estar poniendo la pancita de embarazada ya saben que se mira bien bonita así la embarazada su pancita un molde de 12 pulgadas y ahí en el proceso de todo le voy a estar contando todo lo que vamos a estar haciendo aquí pues decorando este pastel decorando y preparándolo va a ser relleno de fresas naturales es como siempre entonces ya no les cuento más solo quería darles la bienvenida por aquí me da gusto saludarlas saludarlos en esta ocasión y comencemos hoy traemos este videito decorando un pastel de pancita de embarazada así que vamos a mostrarles todo lo que vamos a ocupar en este día bienvenidos ahorita estoy este ya batiendo las cremas ya les voy a aprender y ahorita nos miramos bueno miren aquí ya tengo el molde que voy a estar utilizando para la pancita esta es la tabla regular usamos la de cartón solamente que la recorte con los moldes que van aquí enfrente esta es la pancita y este es el lado derecho que viene la tabla y la corré por aluminio en el lado de cartón entonces para que aquí no se consuma ya está listo verdad y por arriba el aluminio entonces así que donde este va a ir el segundo piso abajo el segundo piso abajo donde va a ser la la tabla completa que aquí la tengo ya mirenla esta es la tabla con ay está bien grandota miren y apenas si cabe por aquí esta es una tabla completa plancha completa y esta va a ir encima el segundo piso eso es lo que le queda mostrarles y ahora si vamos a comenzar a preparar y a armar nuestro pastel bueno aquí les quiero mostrar que ya estoy rellenando el pastelito de fresas le puse bastante fresas y estoy probando un nuevo bueno ya había probado antes me encantó una mermelada que compré nueva y otra la voy a estar poniendo por aquí para que tenga más saborcito no la mezclé toda que quiero que tenga sabor natural de las fresas pero con un poquito de mermelada que es un toque verdad que se viene siendo el secreto el dulce sabor de los pasteles verdad que a veces porque está tan rico pues por eso es porque la fresa no está mezclada tanto con la mermelada la mermelada que estoy usando bueno aquí estoy quiero mostrar la mermelada está la mermelada es grande es este es ideal para pastelear para los rellenos aquí están desde fresa y miren ahí está ahí quedó nuestro pastelito así vamos a colocar las siguientes piezas que si vienen siendo las otras capas de la plancha completa como pueden ver que hay dos dos capas de pasteles dos moldes 11 por 15 y ahora vamos a colocar los otros dos vamos a colocar los dos dos moldes 11 por 15 y ahora vamos a colocar los dos moldes 11 por 15 y ahora vamos a colocar los aquí les quiero mostrar el resultado ya alice el pastel de una plancha y aquí puse el molde encima y le puse todo el centro con coco para que no se pegue cuando quiten el segundo piso y también para que vaya más más el soporte más fuerte verdad entonces así quedó ahí vamos a poner el segundo piso que es la pancita de embarazada ahí está diseñado ahí el molde que quedó entonces ahorita vamos a hacer la pancita para colocarlo ahí encima bueno ahora vamos a comenzar con la pancita de embarazada la decoración de este especial pastelito y aquí tengo ya los panecitos esto ya están partidos por la mitad lo vamos a rellenar también tenemos uno tenemos dos vamos a estar rellenando con deliciosa fresa esta es la pancita que también la vamos a empezar a rellenar pero acá tengo la otra mitad y pues vamos a comenzar solo quiero mostrar que si es este es un molde de 12 y este es molde de 4 y pues así quedó miren bueno aquí ya tengo rellenando la pancita de embarazada le puse muchas muchas fresas para que esté bien rica y bien rellenita esta rica pancita de embarazada verdad aquí solamente voy a colocar un poquito de mermelada y le voy a colocar este aquí solamente tiene fresa natural no tiene mermelada pero acá si le voy a poner mermelada y un poquito de de fresitas naturales también y esto sería todo ahora te vamos a colocar las otras siguientes capas voy a estar colocando más fresas y ya les muestro ahorita lo que sigue y estamos decorando la pancita con rosetones azules duya m1 vamos a estar todo todo cubriendo todo y pues aquí vamos a estar ahorita estoy haciendo esta pero como ocupo las dos manos déjame si puedo hacer uno solo vamos a empezar desde la línea de encima solamente presionamos y jalamos y ya que tenemos todo listo con los rosetones vamos a estar cubriendo todos nuestros espacios que quedan vacíos como aquí en este que está aquí los vamos a colocar ahí vamos a llenarlo a cubrirlo todo todos nuestros espacios y así le vamos a hacer en todos lados y eso sería todo ahora si llegan los pechos va a ser en la duya de estrellita en color blanco por aquí también por aquí qué bonito va quedando me encanta me encanta el color me encantaron los rosetones me encantó miren qué chistosa se ve se ve bien bonita bien bien bonita que se mira miren qué bonito quedó aquí se los muestro ya está todo cubierto solamente le vamos a poner más detalle ya cuando lo ponga por encima del pastel le voy a tapar también este aluminio y le vamos a poner aquí su listón y una rosita por aquí una rosita natural pero miren qué bonito quedó todavía nos falta el último retoque es lo que nos falta subir el segundo piso poner el listón y una rosita con el brillo y me encantó me encantó esta combinación muy bonita esta combinación con blanco y rosa con blanco y azul esta combinación con blanco y azul nombre para que les digo miren qué bonito entonces ahora te lo voy a llevar al refrigerador voy a sacar el otro piso para pues ya para terminarlo para terminarlo ahí está miren ahí está una idea más para decorar bueno miren ahorita estoy desmoldando una gelatina tiene es la gelatina blanca y azul es para baby shower miren aquí está el bebé miren una bonita patita aquí está después un color como cafecito color carne muy poquito se ve apenas en cámara aquí tenemos otro otra camionetita miren qué chistosas están esto también va a ser un paquete incluido aquí en el pastel todo un paquete aquí está el biberón miren por aquí está este carrito aquí está todo esto es comestible gelatina menos los listores los listores no son comestibles pero todo todo es gelatina y pues miren así está quedando estoy desmoldando todavía más por aquí y ahorita les muestro ya cuando termine todo de desmoldar bueno pues miren aquí está este pastelito también que va en el paquete incluido le puse esta hoja comestible de este carrito impala es azul y el color que le puse es color bien bajito es como un baby blue bien bajito bajito y solamente pidieron así la decoración no sé si ellos le van a poner otra cosa por encima pero nada más lo pidieron así todo sencillito pero llama mucho la atención este carrito me encantó todo se mira bien bonito creo que está en la medida ideal del pastelito paquete incluido todo por aquí era más chiquitita de estrellita la pancita rocetones azules una flor natural listón a tu gusto este es especialmente así lo pidieron porque es para niños en esta ocasión pasteles hechos caseros en casa miren por aquí así queda la florecita que está por aquí todo fue en color azul es para niño le puse brillo comestible y su listón por aquí se mira de este lado ahora se me despido gracias por pasar por aquí a mirar pasteles sencillos caseros ideas para decorar muchas gracias por pasar por aquí y recuerden que también tenemos un en vivo que hicimos hace un momento decorando estos pasteles ahí te pueden mirar gracias por pasar por aquí muchas bendiciones saluditos hasta un siguiente vídeo adiós 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 adiós